Conoco Phillips puso a Petróleos de Venezuela en una situación compleja. La victoria de la tercera mayor petrolera estadounidense tras una demanda legal interpuesta ante la Cámara Internacional de Comercio obliga a la firma estatal venezolana a pagar 2.040 millones de dólares por daños producidos tras la nacionalización unilateral. Una de las consecuencias inmediatas del fallo sería de enorme gravedad para el gobierno de Nicolás Maduro, pues abre la puerta a la posible confiscación del petróleo y el embargo de activos internacionales pertenecientes a esa nación. El experto en el tema petrolero Yongo y Cochea manifestó que esa decisión se traducirá en un embargo marítimo para la estatal Petróleos de Venezuela. Implica que nosotros, si mandamos un barco de petróleo a otro país, nos lo pueden agarrar en aguas internacionales y que el petróleo que tenemos en las refinerías de estas cuatro islas puede ser objeto de embargo inmediato. Alguno de ellos ya ha sido embargado. Entonces, quiero que entiendan la gravedad porque esto es un bloqueo, prácticamente un bloqueo marítimo al petróleo venezolano. Y legisladores en Caracas hablan ya del impacto que tendrá ese posible embargo en la ciudadanía de la nación sudamericana. ¿Cómo afecta esto a la población? Pues directamente, porque PDVSA le aporta a Venezuela casi la totalidad, el 100% de las divisas que entran en este país. Entonces, ¿con qué van a pagar las cajas CLAP? ¿Con qué van a importar alimentos, medicina? Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que su país no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos. Es una medida ilegal a la luz del derecho internacional. Es una medida inconveniente a la luz de los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela. Venezuela, en todo caso, no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos. No dependemos hoy ni dependeremos mañana. Venezuela tiene mercados internacionales para su petróleo. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.